Por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned que continúa con esta serie de transmisiones todos los jueves desde algún rincón del país, gracias al trabajo excelente que está haciendo la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios y en la que, pues, por supuesto que participa OndaUned, pero se encuentran compañeros desde todo el territorio nacional. Y hoy hacemos el enlace hasta el Caribe, hasta Siquirres. Es un gusto hacer el enlace con el compañero Rodolfo Vargas Mesa, pero que también es un, pero un intérprete de Calipso, papá. Técnico, intérprete de Calipso, de todo un poco, así que hacemos el enlace en este momento hasta el Caribe porque se encuentra don Rodolfo Vargas Mesa, que nos va a contar, oiga, un elenco de lujo que tenemos en esta conversación el día de hoy. Adelante, Rodolfo. Bueno, o sea, muchísimas gracias, saludos a todas las personas que nos ven a través del live de OndaUned, esperamos que estén ahí conectadísimos con nosotros, gracias por acompañarnos. Como ya decía Sebastián, hoy tenemos un elenco de lujo, tenemos unos panelistas, unos invitados súper especiales, súper, súper especiales. Algunos los conozco más tiempo, otros recientemente, pero artistas de muchísima calidad, artistas con muchísima trayectoria, pero sobre todo artistas jóvenes que están haciendo cosas muy diferentes en la música caribeña y en Centroamérica. Así que quisiera presentarles, hoy está con nosotros desde Panamá. Tenemos a Germaine, el Maine Lion, Germaine Vázquez, desde Panamá, que nos acompaña por acá. Tenemos a Kendall Callazo, Kendall Callazo Dixon, mejor conocido como Skiandal, ahí en Corales Tres de Limón. Ramón Morales, que nos acompaña. Ramoncito creo que todavía está desde la zona norte, ¿verdad? Ramón está, bueno, Josefino, pero hoy desde la zona norte. Y Mike Josef, también desde Puerto Limón, de Costa Rica. Todos artistas súper talentosos, gente joven que está haciendo cosas muy interesantes. Así que yo quiero presentarles un poquito a cada uno de ellos para que entendamos o nos vayamos a contextualizando lo que vamos a hacer en esta tarde, este conversatorio que tenemos, ¿no? Queremos hablar un poco sobre esa música, Calypso, que están haciendo los jóvenes en Centroamérica. Por eso tenemos también a Germaine de Panamá. Y quisiera empezar ahí por Germaine, nuestro invitado internacional del día de hoy. Germaine es un afropanameño que comenzó su carrera artística en el grupo de reggae, reyes y cultura, ya por el año 2010 y hasta el año 2019. En el 2018, Germaine tiene una invitación para tocar o actuar como artista e intérprete en el renombrado grupo Los Ditchers, que hace poco cumplió 50 años, un grupo muy legendario en Boca del Toro. Y durante 2018 y 2019, Germaine es vocalista en el grupo Los Ditchers. Ahí compartió temas y participó con orquestas como los hermanos Duncan de Colón. Y finalmente, en 2020, lo que tiene hoy día Germaine es la agrupación Caribbean Connection Band, donde espera desarrollar muchos proyectos más en pro de la música caribeña para esas futuras generaciones. También tenemos a Mike Joseph, como les decía antes, Mike Joseph, cantautor, nacido en Puerto Limón, en el Caribe de Costa Rica. Cédula 7, artista y cantautor de reggae music y también compone Calypsos, los cuales ejecuta con su agrupación The Good Friends. Y recientemente, en este año 2020, acaba de lanzar su primer EP titulado Agradecido. Mike compone música desde el año 2000, que allá anda escribiendo y llevando sus canciones a lo largo de esos 20 años, así que ha tenido una trayectoria muy amplia. Kendall Callazo, que también nos acompaña el día de hoy, músico, educador, activista afrodescendiente. Quizás lo han visto por ahí en campañas muy importantes a nivel internacional también. También, nacido en Puerto Limón también, en un limón, como lo dice él mismo, en sus tres palabras, pluricultural, multietnico. En los años 80s y 90s creció, recibiendo influencias directas de diversos actores sociales, de las diferentes culturas que convergen en limón. Y gracias a eso, Kendall ha contribuido desde su posición al desarrollo del sentido de comunidad propio. Y bajo ese contexto, pues claro que consumía todo tipo de música en limón, un limón muy variado. Y en los 90s, Kendall dice que asistía a cuanto Taller de Calypso organizaba la UNA, conocido también como Black Star Line. Con calypsoños como Oscar Sequeira, entre otros, participó de la etapa básica de música de la UCR por los años, interpretando la trompeta. Y hoy es educador de turismo en el Centro Educativo San Marcos y también miembro de la agrupación The Good Friends. Y por último, tenemos al compañero Ramón Morales. Ramón, una persona súper versátil también, en muchas facetas. Antropólogo, gestor cultural, realizador audiovisual, músico de Calypso también, dedicado a la producción de proyectos culturales, a la realización de audiovisuales con énfasis en la música y en la cultura popular. Y obviamente a la interpretación del Calypso con la banda Leche de Coco. Eso es un poquito de lo que yo les puedo contar de ellos, pero quisiera darles un pequeño espacio también para que ellos se presenten con ustedes y para que les cuenten de sus propias palabras, qué es lo que están haciendo ahorita como jóvenes en el Calypso, en sus diferentes posiciones. Y quisiera que comencemos con Germaine desde Panamá, para que se presente un poco, la gente lo conozca. ¿Qué tal, mi gente? Disculpen. Saludos, saludos a todos. Buenas vibras. Gracias. Agradecido de formar parte de este conversatorio, que en realidad está uniendo dos países muy hermanos. Tenemos mucha cultura y demasiado en común. Y de igual manera, como joven, mi experiencia, para contarte un poquito ahí con cómo estuve el contacto, creo que nos mencionaste al principio en parte de lo que es la experiencia, y agradecido también siempre con la oportunidad que tuve al estar con los Bishers, un grupo de música caribeña en el cual crecí, y heredé todo eso que hoy en día estamos representando y tenemos ganas de hacer. Y bueno, y estando con ellos, conozco a los hermanos que es Kendall, Mike Joseph y Ramón Morales, y ahí donde parte yo creo que era la misión encontrar con más jóvenes. Y mira cómo es la fuerza de la música también, que estaban haciendo lo mismo que ellos, que tenían ese deseo, que tal vez donde yo estaba, para nuestros jóvenes apenas está despertando también ese deseo como de defender eso que pertenece a nuestras costumbres, nuestras creencias. Igual manera hago reggae, pero con el Calixto siempre hubo una conexión y al final tocó como quien dice defenderlo. Él es como que hace el llamado y bueno, representándolo y agradecido. De igual manera, viendo que los hermanos están ahí metiéndole en nuevas producciones, comenzando la producción musical, como Caribbean Connection Band ya es nueva aquí en 2020. De igual manera estaba saliendo algo de la producción personal, pero como ya lo había mencionado, y aprovechando todo esto, participando y tratando de conectar con más jóvenes a nivel del Caribe, que es donde radica esta cultura tan rica, esta música, este ritmo. Y nosotros que lo entendemos, que somos los elegidos como para defenderlo. Es lo que hoy en día me hace sentir orgulloso en mi generación, en el legado que me ha tocado aquí ahora mismo defender. Es tratar de que eso, no le quiero llamar a rescatar porque eso nunca ha muerto. Eso no muere y no pasa de moda, sino de seguir transmitiéndole a la futura generación. Me tocó, esa es la parte de mi misión. Así que aquí estamos. Excelente, Germán, muchísimas gracias. También tenemos ahí a Mike Joseph, que quisiera darle ahorita el pase a Mike, para que también la gente lo conozca, se presente. Y bueno, seguro que ya algunos lo conocen, pero para que lo conozcan un poquito más a fondo. Sí, respeto, respeto, placer aquí. Mike Joseph, fan de Moncosta, we cut to the world. Y qué placer estar aquí con ustedes compartiendo con los bretas lo que es cultura. Ya no, we cut, cultura, no se pueden, no lo pueden, no pueden enseñar, ¿verdad? Pueden hacer reseñas y todo sobre cultura y el asunto, pero nosotros somos cultura. Así que por eso estamos aquí reunidos y es un placer venir a expresar lo que somos. Como afro-caribbean people, como centroamericanos, que como dijo Germán, que me gusta ese concepto que dijo ahorita. Yo también pensaba que estábamos rescatando algo, pero no estábamos rescatando nada. Siempre ha estado ahí, un poco, un poco escondido. Voy a seguir esa filosofía. Estamos llevando a cabo más música. Estamos poniendo algo nuevo sobre la mesa. Eso es lo que estamos haciendo realmente. Eso es lo que yo siento. Bien, man, que... ¿Qué les puedo decir de Mike Joseph? ¿Qué les puedo decir de Mike Joseph? Yo no sé, dígame usted, send y cuestion de... Pregunten. Bueno, ya vamos con esas preguntas, ya vamos con esas preguntas. Voy a darle el pase ahí hasta cobrar el estrés a Kendall para que la gente también lo pueda ver ahí. Puede presentarse un poco y saludar a la gente que nos sintoniza esta tarde. Man, respeto y nada, respeto a todo el mundo que se ha conectado en este momento a Ondo Unet. Big up my brother, Germán. Big up my brother, Mike Joseph. Big up my brother, Ramón. Big up my brother, Dolpho. Y al Compa de los Controles, ahí muchísimas gracias por tenernos aquí en este hito histórico para los audiovisuales nacionales. Dino Kendall Callazo Dixon, es básicamente una influencia afrocostalicense desde el vientre de mi madre, doña Marfa Dixon. Ustedes la vieron antes de transmisión, ¿verdad? No nos empiego. Y luego, con ella y con mi papá, crecimos siempre alrededor de la música y abajo el carácter y los valores que nos representan como afroanimonenses, afrocostalicenses. La música siempre estaba a la par, ¿ya? Entonces, como al principio, el Compa de los Controles fue ahí. Digo, entre ahí tres espacios en mi vida, tres momentos muy trascendentales en mi vida y uno de esos que siempre mantengo con gran cariño y desmero y pensamiento en mi cabeza es cuando no me perdía el Chile, los talleres de Calypsonians que hacían en el Black Sala, en el UNAE, ya acá en Limó, en los ochentas, en los noventas. Gracias a mi mamá, que era una de las inteligentes del Black Sala en ese momento y ella hacía diferentes articulaciones con los Calypsonians del momento, de Sabroso Sequeira, con Blenky, con todas esas eminencias, ¿verdad? Entonces, siempre estuve cerca de eso. Y como dijo Jor-Men y como dijo Mike, no es algo de rescatar, sino que siempre ha estado ahí, simplemente cada uno de nosotros, los jóvenes, nos damos cuenta de la riqueza que es, ¿ya? Y que automáticamente, como fuimos influenciados por reggae jamaiquino, por hip-hop estadounidense, yo en lo personal fui influenciado por mucha música afro-latina y por mucha música de todas las diásporas africanas, incluyendo con lo que yo tenía acá también, Calypso, porque veía a esos señores y siempre estaba en espacios, en fiestas, en vainas que se organizaban en el nivel de los noventas, ahí, y coincidía con esos señores, ahí, ¿entienden? Las diferentes fiestas, yo siempre estaba ahí esperando a ver cuál de ellos se cansaba para soltar la tumba, y cuando la soltaba iba yo a darle con 12, 13 años, ¿entienden? Entonces, es algo que uno siempre lo trae, entonces, por ahí, después uno ya se conecta con Mike, y encuentra este muy tan talentoso, aquí, cerca del barrio donde yo vivo, y ya, y entonces, hacer esa conexión tan nice, él estaba buscando algo en su momento, yo estaba buscando algo en mi momento, y ellos hook up, y ellos debo a venir, con miembros fundadores como Angel, y como, Hualta, hacemos esta mezcla de fusión, esa fusión caribeña y allá en la bucada Liquid Friends, sí, la música me ha dado la bendición de conocer a gente tan talentosa como Ramón, Germaine, un día por allá, en Cahuita, yo, what the, what the, this, 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 look up by Eric Pondit, bitches, I said, no, no, we need to talk to the man, y más bien un poco, Eric Blanque, Blanquecet, que el más, el perfeccionista, yo lo conozco desde 2012, o sea, allá en Panamá, por allá andaba haciendo cosas, o sea, esa la link, esa la connection, ya, entonces, ver que otros compas, están en el mismo barrio de uno, es increíble, entonces, como uno no lo va a hacer, ¿entiendes? Entonces, lo digo, gracias y respeto a los... Bueno, esa era Kendall, desde Corales, ahí tenemos un pequeñísimo corte ahí con la conexión de Kendall, pero seguimos ahí presentando a Ramón Morales, que está desde San Carlos, Ramón, de Leche de Coco, saludos a todos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo muy feliz de poder compartir con ustedes y con los hermanos aquí de Panamá y Costa Rica. Yo crecí en San José, en la ciudad capital, pero mi familia es mitad caribeña, mitad josefina, y siempre tuve un, no sé qué, que la gente, que la gente que sabe, no puede evitarlo, sobre el Caribe, yo siempre estuve, desde pequeño, visitando Limón y escuchando las historias de mi familia, escuchando a mi familia cantando Calypso, a un tío mío que se llama Flea, cantando Calypso, y se me fue metiendo, se me fue metiendo, y al punto que ya se volvió parte de mí, y recuerdo una vez que en un festival de Calypso de Cahuita, de ese festival tenemos muchas cosas que hablar, que seguramente vamos a conversar más más adelante, pero en un festival de Calypso llega mi tío y me dice, me da un banjo, un banjo con el que él había andado por el mundo, y me dice, tome, esto le toca a usted ahora, es una misión que le estoy dando, y yo, ¡guau! pero no sé, son momentos que a uno lo van marcando, y por ahí hemos ido encajando, hemos ido encajando, nos hemos ido conociendo, ya lo hablaremos, pero yo conociendo a todos ellos que están aquí hoy, me doy cuenta que la misión que yo tengo también la comparten otras personas, y eso eso me daba fuerza, no solo el Calypso, la música caribeña en general, y toda esa reminiscencia de África, de nuestros ancestros, que tenemos que guardar, y tenemos que cuidar, y tenemos una una misión que nos han otorgado, no sé, espíritus ancestrales, o qué sé yo, de proteger a través del talento que tenemos para hacer música. Excelente, Ramón, muchísimas gracias, sí, bueno, perfecto, ya Ramón lo dijo súper bien, ¿no? Es una misión que tenemos, y en eso estamos, y por eso nació esta iniciativa de hacer esta conversa, de juntar a toda esta gente joven que está haciendo Calypso, que está haciendo cosas nuevas, que está innovando en la música caribeña, sobre todo desde la experiencia que tenemos acá también, de tener el grupo de Calypso de la UNED en Siquirris, y ahí nació esa espinita, esa duda, y bueno, queremos hacerlo, y gracias a la UNED estamos aquí. Hay muchas cosas de las que yo quisiera hablar, pero voy a empezar, voy a empezar porque nos cuenten ustedes, por ejemplo, qué significa para ustedes el Calypso, qué es el Calypso en sus vidas, y si nos pueden hablar tal vez un poco desde desde su percepción como como en dos fases, antes de involucrarse, y ahora que están más involucrados, cuando estaban en sus etapas más jóvenes, más de adolescentes, de niños, todos escuchábamos esta música acá en nuestras regiones, y ahora que nos involucramos estamos ahí de lleno, no sé si Germán quiere comenzar por esa parte y compartirnos. Bueno, yo la descubrí desde muy niño, era era algo, vivía en lo que era el centro de la ciudad que se llama Calidonia, luego me mudé a una región donde en una parte de la ciudad donde están los afronterianos, que es Parque Lefebre, Río Abajo, en la parte de la misma ciudad, son sectores donde siempre estaban, igualmente en la otra provincia que es la ciudad de Colón, lo más cercano es esa zona de la región, entonces íbamos a ver siempre las costumbres, las comidas y todo eso. Por parte de familia, por parte de mi papá, por parte de Boca del Toro, la familia por parte de Boca del Toro, tengo un tío abuelo, hermano de mi abuela, que es Lord Delicious, Lord Delicious de Leo, tenía eso en él, parte de mis raíces, pero llegando a la ciudad tú sabes que las cosas cambian, no estaba tan plantado por parte de mi papá, mi papá iba a los toques de él y ahora cuenta un poquito más, a ver como que yo saqué ese amor definitivo por lo que es la música. No te voy a decir que fue uno de los primeros en los que me inspiró, me inspiró más bien una canción que yo amaba era Moncherry, siempre ponía el mismo canción Moncherry, Moncherry Black Majesty y yo decía yo este tono de esta manera de cantar no entendía un poco pero me gustaba lo que era y yo trataba de mencionarlo, luego fui entendiendo un poco lo que es la letra, así fui creciendo un poquito más. Luego, como joven aquí al reggae en Panamá también hubo un tiempo donde usaban como modelos de lo que era la estructura de Calyxon, entonces coros y esas cosas que se hicieron más bien populares en el reggae venían provenientes del Calyxon y yo podía escucharlo. Teníamos un intérprete en español también que lo hacía todo en español Pedro Altamiranda que él prácticamente le encontró de la manera como en español ya que Lord Cobra que es uno de los máximos aquí en Panamá lo tenía bien fue como el máximo exponente uno de los máximos exponentes también estuvo Lord Canamá entre otros que lo llevaban como al inglés otros lo pudieron combinar entonces esa influencia siempre estuvo ahí pero era música de domingo por lo menos en mi familia era música de domingo habían locutores DJ que tocaban esa tanda los domingos y gente que lo esperaba los domingos después del desayuno más o menos nueve de la mañana y escuchaba el ukelele algo que fue como un primer instrumento que tuve no lo logré tocar correctamente pero fue una influencia que siempre 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 tuvo presente ya para lo que eran actividades dentro de la universidad que mi mamá me llevaba de pequeño y todo lo demás entonces influye antes de esa manera la feria frantillana que tenemos aquí en Panamá y todo lo demás también era era un joven que no veía eso como algo ajeno sino que yo pertenecía y luego cuando me toca la oportunidad no sé si conocen ahí Daniel Doman creo que sí una gran cantante de canta Calyxo canta jazz gente de nuestra música que hay Daniel Doman la puede buscar me hace la invitación en una tarima ahora de grande ya como me dice vamos a cantar Calyxo ya cuando canto Calyxo tengo la oportunidad y estaba bien nervioso porque estaban las personas ya había personas que sabían del Calyxo en más experiencia años tuvieron wow saben historias y yo era joven como quien dice desafiando y lo hago con qué emoción nervio me monto con la banda pero fue algo que fluyó de mí la gente le gustó lo que intenté no lo voy a decir que fue tan perfecto como que estaba un poco nervioso el Calyxo tiene además de cantarlo interpretarlo creo que que lleva sí o sí tiene que relatarlo con el cuerpo tiene que relatarlo tiene que explicar relatarlo de alguna manera ok si no tiene los instrumentos si tiene un instrumento lo hace a tu mano y algo que también una algo que a mí me gustó es la energía también cuando estuve en Cahuita en el festival de Cahuita del Calyxo la energía de ahí y luego en San José la energía que tenía al interpretar Calyxo yo digo wow ellos lo están haciendo como que o sea eso es de toda la vida y en Panamá no es que es algo nuevo sino que se está levantando se está despertando pero los jóvenes no tienen un cierto respeto porque tiene que ser correctamente aprendido Kenda tuvo una experiencia Mike Joseph también Ramón yo tengo de Trinidad vino una agrupación a Panamá y aprendí a tocar el Steel Man tenía esa tenía tenía esa esa recepción y no sabía exactamente pero de joven tenía eso me dejaron uno pequeño tengo por aquí cerca ahora se los muestro y y eso estuvo ahí pero no le llega a todo como como dice Ramón le llega como que a cada una hora yo tengo que demostrarle lo demás porque lo lindo que es y contagiarlo un poco de lo que es la historia y llevarlo un poco más allá y ahora que lo interpreto es algo que no puedo parar de hacer ya creo que estoy estoy me gustaba improvisar pero me gusta improvisar más estoy acá cada rato taradeando estoy acá cada rato tratando de sacar algo tratando de imitar ellos mi primera experiencia siempre fue en la ciudad de Colón y fue alguien que yo decía como ese señor está cantando una canción de lo que está pasando ahora mismo y eso fue algo que que revolucionó mi mente aquí había grandes 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 exponentes pero muchos han ido falleciendo entonces ya queda como que la misión queda en las manos y ahí siempre en contacto con los hermanos porque ellos sienten lo mismo tuve el placer de conocer a Walter Ferguson junto con los piches en Panamá eso era como que algo muy lejano aprendí mucho de él y todos los que han legado así que impactante no tenía esta misión de vida planeada quería hacerlo pero ahora sí lo tengo como algo que no puedo dejar no puedo dejar no puedo dejar eso excelente Germain muchísimas gracias este Mike contanos un poco Mike cómo ha sido ese cercanamiento ese involucramiento de Calipso y lo que significa en tu vida lo que ha significado lo que significa ahora para mí el Calipso qué es para mí el Calipso es otra ventana que uso para poder expresarme de otro sentir caribeño que tengo eso es lo que veo para mí el Calipso porque al final yo hago música en general si es Calipso o es Reggae yo hago música si tengo un amor especial por el Calipso y por el Reggae que son las músicas que hago y amo y es mi charco el acercamiento que yo tengo al Calipso es porque siempre ando siempre ando como tratando de inventarme algo nuevo o aprender algo nuevo que sea ligado a mi cultura afrodescendiente no sé creo que era 2003 2005 que andaba ahí con mi hija con la mayor en el Parque Vargas y vi un documental donde está este señor este anciano que canta bien sabroso bien dulce con unas rimas geniales sobre relatos caribeños y se llamaba Walter Ferguson entonces yo es como que ok que lindo Walter Ferguson y cuando sigo viendo es de Cahuita o sea si es de Cahuita es de Limón es de Costa Rica y como yo no sé eso como como yo siendo joven limonense yo no sé de Walter Ferguson seguro es que yo andaba muy perdido en el surfing y en mi reggae y la vara que yo no sabía sinceramente pero desde ahí ya se me sembró realmente la semilla como que necesito descubrir más esto pero ahorita estoy con mi surf y mi reggae ya cuando empiezo a buscar música Calypso aquí porque si usted le pide al vecino Calypso no tiene un disco si le pide aquello no encuentra si va donde venden discos no encuentro o tal vez van a encontrar dos con Matilde y Reyes y San Vinci y los mismos chinges de siempre verdad soy digo man necesito conseguir Calypso porque como dijo Jermaine no es solo agarrar un banjo a la conga a la quijongo y empezar a darle y decir que usted canta Calypso no hay que entenderlo así como usted tiene que entender como toca salsa como toca reggae como toca hasta un reggaetón por más simple que sea uno tiene que entenderlo entonces yo necesitaba escuchar Calypso para entenderlo so Rayo Casino aquí en Limón siempre pone la música desde aquí todas las mañanas yo escuchaba Calypso Calypso y le digo ok ya sé donde voy a conseguir los Calypso Rayo Casino es el objetivo Roger blan 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 I need some Calypso en mi casa can't find Calypso no voy a ir en Limón so voy a llegar yes Mikey venga me dice Roger yo llegué con mi llave y me fui con 2 gigas de Calypso para escuchar mucho Calypso y empiezo con la carpeta 1 Ray San Bins Matilda carpeta 2 Ray San Bins Matilda pero ya vamos a estar con todos los tunes hasta que llego plin con el sonido que andaba buscando mi oído encuentro este maje de tortuguero rabata hey esto eso es lo que yo estoy hablando algo fresco no estoy diciendo que todo lo que hicieron los ancestros no es valio genial porque por ellos estamos aquí pero la música ya la música trasciende no puede quedarse como sonaba en el 70 en el 70 fue el 70 estamos 2020 la música 2020 por más que usted cuide las bases del género así yo me empiezo a enamorar de esto digo yo un día me voy a atrever a componer un calipso y venía tanteando pero sabe que fail 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 hasta que Lady Jackson pone un estado en Facebook y dice que andan buscando voluntarios para ir al festival de Calipso en Cahuita ya iban por la tercera edición yo necesitaba ir a ese festival porque yo ocupo ver a estos señores como toca ese banjo como canta como se mueve este roquito en la tarima yo necesito ir a ver esa vara pero no tengo ni un solo cinco ah Lady puso eso yo sabe que ni siquiera le voy a decir a Lady voy directo a la fuente que era Ramón Morales y le digo a Ramón yo necesito ir ahí de voluntario porque ya yo tengo mi plan porque yo tengo que ir a como sea y soy quebrado pero tengo que ir y Ramón me hace un interrogatorio ahí de que por qué aquí y allá y en resumen terminé yendo allá con Ramón a bueno le voy a decir un secreto realmente casi no hicimos nada solo como el primer día después era como compartir entre compas y ver a estos señores tocando y ahí mismo hago el click con Kendall Callazo viendo a estos señores y genial así fascinados bailando con toda la escena le digo esto lo estoy viviendo 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 bailando con Medina aquí en el en el crowd con la gente hay videos que no me dejan mentir ok y ya en un punto estaba tocando Junior con el hijo y yo nada más me quedaba así viéndole y check that look what is that vea como ese señor toca esa guitarra what a piece kendall yo el otro año voy a tocar en esa tarima y kendall la mamá me volvió a ver y me dice my boy yo voy con usted porque se dio esa conexión que se tenía que dar gracias al almighty one y al señor ramón morales que siempre anda en estos asuntos es un bicho siempre anda en estos asuntos culturales y abre las puertas para que mi persona kendall de good friends estemos haciendo eso eso es básicamente me acerca acercamiento ahí y gran parte de que me animara a hacerlo es y lo voy a repetir again ramón morales la ucr la c de limón por el gran apoyo en creer que yo podría estar en el ensamble y cantar las canciones el profesor sabera gerardo mesa alexis que cuando cuando estuvimos en la etapa básica verdad que yo estaba cantando y calipso creyeron creyeron como cuando yo estaba cantando calipso y entró el profesor gerardo mesa y así uy finalmente una voz para cantar las canciones de la etapa yo me quedé ahí yo estoy probando yo estoy probando give me a chance estoy probando pero sabes que tienes razón yo soy esa voz de una y así estamos involucrados en este asunto yeah man soy go sorry es que me me exigio excelente no super bien super bien super bien gracias may gracias por eso eh kendall kendall contanos un poco ahí también como así bueno ya ya may contó parte de esa historia como fue esa conexión esa llegada así a lo que hoy tienen ustedes que es de good friends una propuesta super fresca super nueva muy innovadora big up hey si ahí bretta mike ahí habló gran parte de desde su perspectiva digamos porque digamos yo lo veo de la perspectiva yo lo veo de la mía y todo y se junta esa conexión desde el día uno ya como ese momento de de la estar debajo de la tarima del festival de calipso y y recordarme ahorita ese momento mientras maico estaba escribiendo fue algo así épico fue demasiado bueno pero bueno para mí digamos el calipso para mí es 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 parte de de mi ya lo vivir digamos de de esa conexión ancestral con la música desde aquí el de puerto limón como yo también tuve una conexión de mi pequeño con el calipso por esas influencias de mi mamá por todos sus trabajos culturales que uno ha estado ahí que mi mamá me estaba jalando y todo eso ¿verdad? entonces al tener esas influencias directas de Oscar el sabroso sequeira de Gilbert Vinton Benke y de Shaston del maestro McKay del tuvimos una una pequeñísima ahí interrupción con Kendra estás de vuelta ya entonces Dino siempre he estado conectado desde pequeño y ahora en esta conexión nueva de grande ya haber explorado tantas cosas y y haber conectado con tanta gente mi segunda conexión con el calipso fue pensando en que yo siempre he sido una persona activista me gusta siempre estar metido en los asuntos de mi cultura proyectando lo que hay positivo en mi cultura siendo un embajador de mi cultura descendiente en Costa Rica y en el mundo entonces yo al festival de calipso en donde me conecté con Mike con Ramón yo fui como director nacional de prensa de prensa América Internacional un portal de noticias de internet que lo que fue fue a cubrir el festival de calipso ¿me entienden? entonces siempre he estado ahí metido proyectando lo positivo de mi cultura y después ya conectarse con eso y ya que me ha ido a un malo me parece aterismo y yo le digo yo también ¿qué le pasa a vos? yo también yo voy y en ese momento estaba haciendo mucho activismo de de juvenil tratando de despertar conciencias en la importancia del reconocimiento de nuestra cultura en la sociedad costalicense pasando por muchas cosas en racismo discriminación todas estas cosas terminamiento racial estaba pasándolo viviéndolo siempre entonces yo decía si estoy llegando un cierto tipo de jóvenes que están metidos en los talleres conmigo que están en activismo también pero yo siento que puedo buscar un espectro más amplio y cuál va a ser como la excusa y Mike estaba buscando hacer una banda y yo dije no hombre vámonos hagamos esa fuerza porque la verdad necesitamos llegar a más gente yo pensaba necesito llegar a más gente para que la gente vea lo valioso que es esto estas enseñanzas de vida esta forma de relatar lo que somos nosotros lo valioso que somos los caribeños con toda esta influencia de Nicaragua de Panamá porque a mí tienes así lo mismo aquí ¿entiendes? entonces poder conectar con más gente tener ese espectro más amplio a través de aquí que mejor que la música entonces esa segunda conexión y volver a a ir a la etapa básica de música que estuve de chiquillo ahí un par de años cuando tenía de 10 a 12 años estuve ahí tocando trompeta y los ensambles de Calipso y ¿me entiendes? entonces volver a conectarme a través de Good Friends y con los colores que mencionó Mike y yo decía que no ese es el segundo aire ese es el segundo aire y y quiero seguir dedicándome a hacer activismo pero más amplio y qué mejor con la música ¿verdad? entonces lo doy gracias a Dios y y y a los ancestros por haber hecho esa conexión que está aquí ahora en este en este panel ¿me entiendes? porque esta conexión nos ayuda a darnos fuerza para seguir adelante ¿me entiendes? y y poder impactar a los demás con el estilo de vida que nosotros bueno ahí tenemos a ok excelente Kendall muchísimas gracias muchísimas gracias Ramón contanos un poquito Ramón también de cómo ha sido esa experiencia desde tu perspectiva y bueno yo comencé a escuchar Calypso chiquillo ¿verdad? yo vivía en San José ahí no había mucho Calypso pero pero estaba en las fiestas de mi familia estaba en el grupo afrocaribe de mi tío donde siempre llegaba a las fiestas a tocarlo y recuerdo muy bien una vez que mi papá llegó con un CD del grupo un CD que se llamaba Running Away From The Crack ahora que Kendall me mencionaba a Sequeira Running Away From The Crack de Caribbean Calypso se llamaba el grupo de Sequeira y a mí me gustó mucho ese CD yo se lo robé a mi papá y estaba oyéndolo todo el tiempo yo no sé me comenzó a llegar un montón el Calypso ya en el colegio yo comencé a experimentar con la música tuve mis mis primeras bandas y recuerdo que había bueno una banda que se llamó Los Ceibas ahí tenía tocábamos algunos calipsos ah bueno también entrando a la universidad yo comencé a a interpretar música en un taller se llamaba taller formativo de expresión musical que manejaba Manuel Monestel donde tocábamos algunos calipsos y hacíamos visitas hicimos un par de visitas a Cahueta en la primera yo conocía a Danny Williams y el grupo Cahueta Vibrations que se llamaba en ese momento y comencé a involucrarme con ellos así muy pelotero muy pelotero pero yo comencé a involucrarme me llevaba al baño y comenzaba a tocar con ellos les conseguía conciertos en San José y a raíz de eso fue que me fui acercando al festival de calipso también como parte de la organización y tuvimos un taller de calipso con los adolescentes del colegio de Cahueta y en ese momento yo me me puse a pensar y por qué no hacer por qué no hacer yo el calipso también y con un amigo que se llama Kevin Arriaga que es limonense vive en San José también formamos el grupo Leche de Coco que era un grupo exclusivamente de calipso ya en San José y comenzamos a armarlo y llegaron las las fichas que tenían que llegar llegó Renato Conejo con el Quijongo muy apasionado de aprender el Quijongo llegó Diana Avellán que es limonense y vive en San José también con la percusión llegaron Francis Muñoz con la trompeta Samantha Carrillo que es de San Carlos por eso estoy aquí ahora con las voces y se fue armando el grupo bien bonito y recuerdo la primera vez que tocamos en el festival de calipso fue con Mike invitamos a Mike Joseph y estuvimos ensayando un montón y también tocamos con un amigo mezquito que se llama Johnny Hall entonces fue una banda bien intercultural porque teníamos letras en inglés creol en español y en escrito y a la gente le gustó un montón y eso nos nos enforzó para seguir construyendo y llegar hasta donde hasta lo que hemos hecho en este momento excelente muchísimas gracias Ramón bueno yo tengo muchísimos temas me vas a hablar aparte de cómo ustedes se han involucrado en el calipso pero me encantaría me encantaría que toquemos como el fondo de esta conversación quise analizar un poco voy a venir como varias preguntas como cómo ven ustedes esta la escena actual del calipso en el Caribe Centroamérica cómo lo perciben cómo creen que está ahorita cuál es ese estado actual del calipso y cómo creen que nosotros como jóvenes voy a incluirme voy a incluirme en la colada voy a incluirme en el grupo cómo creen que como jóvenes estamos influyendo estamos aportando para esta transformación que pronto se ha estado dando Germain desde Panamá cómo está ahorita esa escena del calipso y cómo vos como joven estás ahí pujando cómo qué se está haciendo qué está cambiando en el calipso en Panamá el calipso llama la atención no es algo que como te dije no es algo que la gente lo rechaza tal vez por desconocer en sí parte de su historia que es la manera lo que me gustó que dijo Kendal que es la manera una manera también otra manera diferente de hacer cultura y contar nuestra nuestra lo que nos ha dejado el legado esta de la herencia y lo orgulloso de lo que nos sentimos entonces en esa parte hay muchas labores con el calipso no solamente musical es una labor también de docencia es una labor de culturizar llegar y también de seguir impactando a la gente también algo que como dice Mike ponerle nuestro propio flow de nuestra propia generación sin ofender lo que es la raíz en sí es lo que le va a dar la cara también del impacto hacia la nueva generación tal vez ellos al escuchar el mismo sonido que percibía el disco antes tienden ya a familiarizarlo como algo antiguo y entonces ahí como todo se ha actualizado exactamente ahora mismo virtualmente en otro tiempo hubiéramos tenido que viajar para poder hacer esto y ahora lo podemos hacer desde aquí y seguir conectados y yo puedo estar monitoreando a Mike como a ti como a cualquiera y como va la vibra allá como va la vibra acá y yo creo que ahora sí se hace posible esta conexión como te comentaba es histórica y es lo que estamos contagiando muchos jóvenes por lo menos ahora en los bichos no estando yo en los bichos está ahora mismo el sobrino de lo que es el pianista se motiva también es Gálimo se motiva él estaba haciendo otro tipo de música pero se motiva acá y conecta también un poco que es la raíz están las chicas tratando también entran las mujeres en esta ocasión aquí en Panamá y quieren dice que hay muchos kings of calyxos y todo era lord y ella entonces también quieren incursionar un poco y se están atreviendo entonces aprendiendo de manera como bien lo relata Ramón que tuvo una buena enseñanza y lo demás el estilo el timing la manera lo que vas a decir todo eso todo eso influye y eso es lo que se aprende porque yo creo que es nuestra misión para evitar lo que es la apropiación cultural y evitar que otras personas cuenten la historia a su manera porque es nosotros mismos que nos pertenece así que de esa manera los cuidamos y si estamos contagiando ahora vienen creo que vienen una están visualizando ya con esto de los ritmos afro estamos en lo que es en el diseño afro internacional y las manifestaciones afro están siendo más visibilizadas entonces ahí estamos aprovechando este impacto de igual manera reconectando a a a más jóvenes con los suyos con su historia con su música esa es la misión que estamos hablando así que si veo que la labor tiene 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 para mucho hay bastante que hacer y y y si va a ser bien retribuida y apreciado excelente excelente Germain muchísimas gracias Mike nos quieres contar un poquito de esa parte repítame el ¿cuál era la pregunta? ¿cómo era el asunto? ok ¿cómo ves ahorita el estado actual de Calypso? la escena de Calypso actualmente y el papel que los jóvenes estamos jugando en esa transformación del Calypso bueno bueno al menos aquí en el Caribe de Costa Rica estamos como en un momento histórico ¿verdad? yo lo empiezo a decir desde hace cuatro años que arranca Good Friends eso es lo que puede decir desde donde yo puedo ver donde yo puedo testificar que es con la acción desde hace cuatro años cuando antes de empezar Good Friends veía la escena de una forma solo solo como una vez al año sabía que había algo de Calypso que era el festival de Calypso después de eso no me topaba ningún grupo de Calypso es más casi no se veían grupos en Limón tocando música en vivo casi prácticamente en ningún lado muy pocos y los podría mencionar después de Caranca Good Friends aquí en Limón porque nosotros nos apegamos al estilo de los Eldas uniforme buena presentación buenos lyrics buena interpretación empiezan a surgir a funcionar cosas y empezamos a tocar en los festivales ¿verdad? yo siento que esa labor que ha hecho Good Friends en la misma experimentación que andábamos ha activado la escena en el Caribe costarricense no solo en el Calypso sino a nivel local ya hay más grupos ahora de cuatro años para acá hay más grupos la escena musical del Calypso va creciendo lento pero fuerte porque la gente está entendiendo el brete que estamos haciendo que es algo que conectamos con Germaine y esa es la conexión que mantiene este link fuerte por eso estamos aquí estos ¿por qué? porque donde hacemos click estamos haciendo un trabajo similar no es exactamente el mismo trabajo pero estamos empujando la cultura y mostrando que los jóvenes también lo podemos hacer y es una alternativa más de música la escena está creciendo la escena está creciendo hay más hay más gente interesada en el Calypso actualmente ¿entiendes? sean de la cultura o personas que están fuera de la cultura que se interesan en la cultura y lo están ejecutando respetando las bases eso es eso es ganancia si no hubiera personas fuera de la cultura queriendo hacer lo que estamos haciendo estuviéramos mal si hay gente que no es de la cultura no sé si no es afrodescendiente o si no es limonense si no tiene nada que ver con el Caribe y quiere hacer Calypso es porque ama la cultura sobre respect para toda esa gente cuando excelente excelente Mike muchísimas gracias ahí Germán quiere aportar algo también creo sí ah no ah sí saludo era un saludo amigo para Mike excelente Kendall no sé comentanos porfa igual sobre esa sobre esa misma línea cómo está de cómo está cambiando esa escena cómo se comporta la escena ahorita pero quisiera que también Kendall y Ramón tal vez en ese momento nos aborden un poquito sobre la función social del Calypso como elemento de la identidad de la cultura en el Caribe centroamericano cómo era antes y cómo es ahora también en esta nueva escena si hay si hay un un nuevo papel del Calypso en esta nueva escena bueno para mí en lo personal el Calypso es una música ancestral que sólo cambia de generación en generación su no su esencia sino su forma de proyectarlo dependiendo de los actores en el momento entonces basándonos en eso es un instrumento súper poderoso para poder enamorar a las personas de la cultura llegar a respetarla de la manera que nosotros la proyectamos y brindar alegrías a los demás ¿verdad? además de eso somos como 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 que que se tiene sus chujos son riots actuales ¿me entiendes? son reporteros de lo que está sucediendo en este momento en la escena y uno de los valores agregados que tiene esa forma de ser reportero en este momento es todas las influencias afro caribeñas afro latinas afro anglosajonas que estos actores que estamos en este momento acá compartiendo tenemos esa influencia entonces ponemos nuestro flieva nuestro nuestro sazón en en lo que es el calipso como se ve en este momento ¿por qué yo quería empezar a hacerlo y y a trabajarlo ahí con Mike todo por lo mismo porque en mi en mi pensamiento quería que más gente lo conociera que más de los jóvenes lo conocieran para que no para que no no dejara de ser algo trascendental o importante en la historia musical de de Costa Rica en este caso pero es algo más allá es todo es toda una región ¿verdad? y es un es es una forma de transformar mentes y hacernos sentir y oír y en cómo ha evolucionado ha evolucionado en muchas formas con estas influencias que nosotros tenemos entonces es 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 todo una bendición poder estar aquí desde este lado educando a los demás con respecto a algo que es tan valioso para todos nosotros que es esta esencia del Calypso mezclado con lo caribeño with what we project ¿entiendes? from the mountain Costa Rica from the world from Panamá from Chepe from anywhere you make it from secure from anywhere you make it pero si usted mantiene digamos de ahí el respeto y se conecta con gente que duine tantín usted se va a inyectar y usted usted le va a entender más el asunto y va a respetar más y va a poder incursionar más y estudiar más para que sea mejor para todos ¿ya? buenísimo Ramón bueno me escuchan bien es que está lloviendo entonces me puse el micrófono perfecto yo creo que recuerdo hace como 5 años que vi al grupo Los Beachers en en el en el canal de Panamá tocando en un festival navideño casi no se oye Ramón no me oigo ahora me oigo ahora me oigo ahora sí ahora sí perfecto está lloviendo aquí en la zona norte yo lleve todos los días acá al rato hace como 5 años yo vi a Los Beachers tocando en un festival navideño en el en el canal de Panamá y me entusiasmó mucho ver que había gente joven tocando ahí vi a Jermaine y vi a los a los chicos de la de los vientos y vea yo me entusiasmé demasiado casi me brinco las exclusas para ir a hablar con Billy Aaron y decirle que por favor buscáramos la forma de llevar a Los Beachers a Costa Rica al final de otras también están incorporándose en en la música y haciendo las cosas a su manera igual como hace Mike Joseph igual como hace quien yo creo que el calipso se va regenerando y se va alimentando de nuevas influencias ahora en este momento para mí en Costa Rica está sucediendo algo que es bueno y es positivo y negativo a la vez que es la declaratoria de patrimonio recientemente el estado declaró el calipso patrimonio entonces eso puede ser bueno porque le impulsa tal vez recursos y le impulsa interés a los ministerios para para crear cosas relacionadas con el calipso pero también puede llegar a folclorizarlo a congelarlo en el tiempo y a congelar como decir el calipso se hace de esta manera y punto y todo lo que no encaja no es calipso y eso no es así porque el calipso es una expresión cultural que tiene más de 100 años de existir en Trinidad y Tobago en Jamaica bueno en Jamaica es mentó pero se ha ido transformando en mil cosas y en Costa Rica en Panamá y en Nicaragua que se llama Palomayo sigue vivo por la fuerza que tiene la gente de apoderarse de él y usarlo para contar sus historias y para para hacer de griot como dice Kennell hablar de la realidad del momento y también incorporarle los ritmos que suenan que suenan rico para nosotros entonces siento que lo que estamos haciendo por lo menos en Leche de Coco hemos tratado en mis iniciativas personales hemos tratado de no fragmentar más bien de no a ver de no silenciar la herencia africana y el deseo de expresarla pero también de jugar con todo lo que nos interesa y sentirnos libres de explorar musicalmente y me parece que las iniciativas de los muchachos aquí también tienen algo tienen mucho de eso y eso es muy positivo y siento que a raíz de esto que está ocurriendo hoy puede que muchos jóvenes más adelante se vayan a motivar y se vayan a interesar y esto siga existiendo de la forma como se ha venido desarrollando por cien y pico de años Ramón muchísimas gracias chicos muchísimas gracias de verdad que sí todo lo que hemos conversado esa tarde ha sido súper rico súper provechoso para darnos cuenta cómo hay gente joven que está súper interesada como hablaba con Germán previo a hacer la actividad me decía Germán es que hay un interés es rico porque las personas que estamos ahí estamos interesadas necesitamos queremos pero no no hay un interés material de por medio sino es un interés genuino por fortalecer la cultura por darle un realce por darle por visibilizarla por fortalecerla y no por rescatarla me encantó ese aporte que hizo Germán que esto no estaba muerto no estamos reviviendo nada no estamos inventando el agua tibia sino que estamos dándole el lugar que se merece a un aporte de la cultura que por mucho tiempo por lo menos en Costa Rica había sido hecho como a un lado y hoy está surgiendo con mucha fuerza está levantándose y bueno es como yo le decía es como la nueva ola entonces yo quiero montarme en esa ola yo quiero estar en esa ola y tomarla en la parte más alta y aportar también desde el lugar que se puede chicos hoy teníamos una hora para conversar y el tiempo cuando la conversa es muy rica es muy profunda se nos va súper rápido ¿verdad? así que quiero darles quiero darles un minutito para que por favor nos despidamos pero ya ya aquí por mensajería ya comprometí a Sebastián ya le dije Sebastián necesitamos otro espacio más adelante en otro momento para conversar otros montones de temas que se nos quedan por ahí que se nos quedan perdidos pero les doy un minutico ahí al final para que por favor nos despidamos demos un mensaje a la gente y quedamos pendientes para otra sesión de esas que están buenísimas comenzamos por Germain yes, yes así que todas las personas que tuvieron en sintonía de este máximo conversatorio gracias a Lunet gracias a todos los hermanos de Costa Rica Ramón gracias por servir en la conexión Kendall, Mike, Rodolfo de igual manera Sebastián y todas esas personas que siguen que van a compartir esto a seguir regando la voz orgulloso orgulloso de formar parte de esta generación como dije una misión no es fácil pero hay todo el ánimo todo el vibe so so we're ready here in Panama y Tim también invitándolos soon vamos a tener algo allá mandando un saludo a Jomira John que estuvo muy pendiente que sigue siendo calixto todavía tenemos algo ahí de igual manera saludo a los bichers Billy que igual ha hecho una labor acá en Panamá Eric Blanquicet que probablemente también estuvo en sintonía así que todas las personas que también nos siguen en otra parte también en San Andrés big up so we come represent where you come from Jermen muchísimas gracias muchísimas gracias Mike Joseph straight from Limón man hey no no pues que les puedes King yo simplemente estoy orgulloso ser protagonista de la generación actual que estamos haciendo Calypso you know so sinceramente nos quedamos muy cortos con eso porque esto era como apenas la introducción de todo el chat porque podríamos hablar horas sobre eso hay muchas experiencias que expresar so hey necesitamos más tiempo por favor no se puede hacer un chat tan corto sinceramente y pues yo voy a aprovechar para mandar unos unos anuncios mañana estoy tirando mi nuevo video que se llama gratitud solo pueden seguir en mis redes sociales like Mike Joseph alright y sepan que good friends estamos trabajando si no hemos grabado es porque estamos trabajando para traer nueva música y yo no sé a mí yo soy muy emocional ahorita estoy en una inyección que los protagonistas ahorita en este chat deberían hacer una canción juntas es más UNED no quiere patrocinar esa producción patrocínale una vez y hacemos una canción internacional one time so muchas gracias por dar este espacio Mike Joseph directamente desde Limón Costa Rica to the world acuérdense mañana estreno de mi video gratitud one love muchísimas gracias Mike yo quedo pendiente con esa con esa ese otro espacio más grande todavía para conversar un poco más y de esa patrocinio muy importante Kendall hey Vigo quiero mandar un saludo muy especial y un respeto a todos los Eldas que pueden tener la posibilidad de vernos a través de la tecnología we hope we're doing a good job that we're proud of ourselves and team un respeto máximo a los que no están ahora un respeto máximo a todos los que están viendo y los que van a ver esto recordarles que que ya es una forma de expresión estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y yo también voy a mandar mi anuncio revisen siempre a partir de las nueve de la mañana de media a diez de la mañana Limón TV Tombow de boca de ton es ese espacio para el reconocimiento de la cultura descendiente y esto lo podemos llevar para allá si quieren también así que Tombow de una vez les digo va a salir el estreno exclusivo del chul patrocinado por la UNED con todos estos amigos que están en el conmigo esto es un lifestyle de la gente de la UNED con la Kinova que se vayan integrando los compañeros y compañeras de San Andrés y Providencia de República Dominicana que son países hermanos caribeños donde están ocurriendo cosas muy muy interesantes y yo creo que vale la pena fomentar el diálogo para sentirnos fuertes y también para crear excelente me encantó esa esa frase final de Ramón diálogo para sentirnos fuertes lo que estamos haciendo lo que está haciendo la gente joven va fuerte en el Calipso y yo sé que eso le va a dar un empuje le está dando un empuje buenísimo que necesitaba hace tiempo el Calipso en Centroamérica que se está transformando pero que esa transformación lo está proyectando lo está impulsando y está haciendo que llegue más lejos y que llegue a más gente y que la gente joven las nuevas generaciones se monten en esa ola y continúen haciendo preservando esa herencia ancestral que tenemos en el Centroamérica en el Caribe específicamente gracias a todos gracias a Germán gracias a Kendall Mike Ramón gracias a Sebastián y le damos el pase de vuelta hasta San José hasta los estudios centrales de Onda Unet a Sebas para que finalice la transmisión muchas gracias a todos saludos y un abrazo compañeros y de verdad que se quedó corta esta conversación pero bueno para eso tenemos más espacios más bien ya más adelante hasta podemos pensar algo con musiquita y toda la cosa pero ya vendrán más espacios como este de verdad un honor contar con ustedes no se imaginan todos los mensajes de admiración de verdad que hemos recibido hacia ustedes y de verdad muchísimas gracias por todo este trabajo que hacen y un honor tener a personas que realmente se dedican a rescatar esa herencia ancestral que tenemos muchísimas gracias y este esta es una producción más de Comunica Unet Territorios mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de diferentes centros universitarios en todo el país que son parte de esta Comunica Unet Territorios también a Pamela Castro que es la coordinadora de esta comisión de comunicación de los centros universitarios y a todos los compas a José Soro a Ferdi a toda la gente que es parte de esta de esta comisión de comunicación que está haciendo grandes producciones todos los jueves a través de Onda Unet de parte de Onda Unet nos desenlazamos por un minuto porque ya regresamos con convivir en nuevos contextos educativos tenemos igualmente invitadas nacionales e internacionales así que otra conversación de lujo que va a tener usted también a través de Onda Unet así que chao muchachos muchísimas gracias y este volvemos con más contenido como siempre a través de Onda Unet en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias